mis hermanos buenas tardes tengan todos ustedes buenas y bendecidas tardes los saludamos desde la ciudad de México el centro de la ciudad de México todos los lunes siete de la tarde y les damos la bienvenida como siempre a nombre de la comisión de liturgia y espiritualidad del arquidiócesis de México a nombre de monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz nuestro asesor y guía nuestra hermana Rita Torres de todo el equipo que formamos esta maravillosa comisión su servidora Brenda Leiva del apostolado de la nueva evangelización ANE pues les pediría que nos uniéramos en oración en una oración fuerte y poderosa que es la que bíblicamente se nos enseña la importancia de acudir al Espíritu Santo en todas nuestras acciones y decisiones ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa y como nos invita el evangelio en Mateo 18 Señor Jesús reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos amén mis hermanos pues este día el tema a tratar es la última bendición y por qué es tan importante hablar de la última bendición porque pues la verdad es que ignoramos cuánto será la última santa misa a la que asistamos la última vez que el sacerdote en nombre de cristo nos dé la bendición de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo la última vez que tengamos esa bendición y ese regalo de recibirlo real y vivo y bueno en el evangelio de san juan 22 19 lo vamos a meditar al rato se nos dice la importancia sí y por qué este este tema pues les quiero compartir que en días pasados tuve una de esas bendiciones que espero que la puedan tener ustedes también de ir a ver la película el beso de dios y bueno pues me me impactó muchísimo me 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 gustó muchísimo porque toda la película en sí mis hermanos este va narrando desde el antiguo testamento esos momentos en que pues se nos va de este litúrgicamente enseñando los momentos a través de los cuales estamos viviendo la santa misa y como estaban desde el antiguo testamento testamento ya diciéndonos los tiempos que venían sí y ese 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 sacrificio que pide dios padre la primera vez cuando saca a su pueblo de la esclavitud de de los egipcios que tenían más de 400 años creo que 438 años de esclavos y si ustedes recordarán bueno pues este cuando él le pide a Moisés que los saca de la esclavitud yo yo he insistido mucho con ustedes sobre la importancia de compartir y de y de reconocer que muy probablemente de los que se conectan o de los que van a ver después este programa pues estos datos ya los conozcan pero cuántos no cuántos desconocen lo que es es nuestra historia de la salvación mis hermanos porque hay una ignorancia voluntaria perdón en esto hay una ignorancia voluntaria en la que todos nos vemos relacionados al no este al no hacer al no mover al no compartir entonces les les comentaba de esta película maravillosa todavía me viene quedando algo de tos que bueno nos comparten los que saben que vienen siendo un poco secuelas de los que tuvimos este el cobit y bueno yo no lo dudo en esta película del beso de dios como les digo este se va desarrollando y no no es de verla una sola vez yo le diría que había que verla mínimo dos veces porque como les decía se va narrando mientras se está celebrando la santa misa se va narrando esos momentos se nos van dando textos bíblicos y bueno pues en mi caso me dio la tarea de ir tomando nota de los textos bíblicos y bueno pues necesito volverla a ver para para valorar en su conjunto en las personas que participan en estas narraciones uno de ellos por ejemplo este el padre reiniero canta la mesa que es predicador ahí en el vaticano que él este por lo general les da los retiros espirituales en diferentes épocas del año ahí en el vaticano participan otras personas que conforme van van haciendo comentarios ahí se nos pone el dato de quiénes son a mí me llamaba la atención hay una monjita que participa haciendo algunos comentarios y durante el desarrollo de la película pues yo me preguntaba quién sería esta monjita no pero bueno no no quiero adelantar vísperas se los digo un poco más adelante entonces lo que sí sabemos es que en nuestro buen dios saca a su pueblo de la esclavitud y toma como instrumento a moisés y les dice después de mandar todas esas plagas al faraón para allá su gente para que dejen en libertad a al pueblo de dios al pueblo de israel y el faraón se niega a dejarlos en libertad bueno pues viene el castigo no y para proteger a ese pueblo es cuando nuestro buen dios les pide que mantengan un cordero sin mancha y que la sangre la pongan en los postes la entrada de sus casas sabemos que en la santa misa a la que asistimos a recibir todas las bendiciones mis hermanos también hay una hay una un precio que se paga en algún momento este cuando tengan tiempo yo les pediría que entren a la página de brenda m leiva ahí hay una entrevista que años atrás le hice al padre gerardo sandoval sacerdote comboniano y donde él explica a detalle el significado de la santa misa desde el antiguo testamento y él la narra como esa alianza de sangre que hace nuestro señor con nosotros la primera alianza de sangre se hizo con corderos animalitos y esa sangre protegió para que no fueran muertos los primogénitos del pueblo israel esta segunda alianza el cordero es el señor mismo acordémonos que el mismo juan el bautista cuando lo voy a venir le dice a pues a sus amigos a los que andaban con él eso es el cordero de dios que quita los pecados del mundo no en lo que es tanto en el antiguo testamento como el nuevo se nos menciona mucho la palabra y el significado de cordero este animalito que en alguna ocasión y creo que fue precisamente el padre gerardo sandoval que nos explicaba lo siguiente decía por ejemplo que un animal sea un perro o un lobo solo en un momento dado puede ser una persona digo persona perdón puede ser un animal tranquilo o pacífico pero dos, tres, cuatro o manada es algo peligroso y terrible y entonces él nos decía que un cordero solo es manso dos o tres corderos juntos siguen siendo mansos una manada de corderos siguen siendo mansas o sea que por lo general no se dejan este intimidar o contagiar de la bravura o de la ferocidad de otros animales ¿no? y entonces el momento en que se va narrando esta película del beso de Dios pues el Señor me permitió vivir pues la experiencia de la alegría y la bendición de estarla viendo pero también déjenme decirles y es parte de la tristeza en la que vivimos el hecho de que en ese cine mis hermanos éramos solamente tres personas incluyéndome a mí ¿sí? tres personas las que estábamos en ese cine donde se nos estaba compartiendo esa bendición ¿sí? y se nos iban narrando esos textos bíblicos y se nos compartían los testimonios de los que ahí participan y son esas situaciones que lo ves, te das cuenta y bueno te duele el corazón o sea no puedes dejar de sentir tristeza y al mismo tiempo decir Santa Madre de Dios si a mí me da tristeza ¿qué estará sintiendo el Señor? de que haya tanta apatía ¿sí? en las personas de no tener interés en conocer la historia de la salvación ¿sí? cuántas mis hermanos bendiciones desperdiciadas ¿sí? y habría que realmente ponernos a pensar cada uno de nosotros ¿qué estoy haciendo yo? para sacudir las conciencias de los que sí tienen tiempo para muchas cosas pero no tienen tiempo para las cosas de Dios y una de las cosas que me di cuenta también al estar viendo el beso de Dios este bueno pues primeramente fue una grata sorpresa este darme cuenta que uno de los que hacen narraciones durante la película y lo hacen con un corazón abierto con un espíritu lleno del Señor es el actor que en la película La Pasión hizo el papel de Barrabás acuérdense que en La Pasión sale un Barrabás terrible que hasta con el ojo ahí este no sé tuerto o algo así y y qué transformación de lo que es este hombre en realidad ¿no? pero bueno aquella fue una actuación y les decía que conforme fui escuchando viendo las narraciones y las películas no me ocupo la menor duda de que tanto las personas que intervinieron en la producción de esta película como los mismos que estuvieron haciendo narraciones obviamente tienen que conocer este hermoso libro lo deben de haber leído y releído el libro de la Santa Misa que es lo que nuestro Señor y la Santísima Virgen le revelan a la mística boliviana Catalina Rivas sobre qué pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven y muy buena parte de eso que se está narrando hay hay un momento que bueno según lo están narrando me viene a la memoria todo lo que he estado leyendo del libro de la Santa Misa y la Santísima Virgen le llega un momento en que le está narrando a ella que durante la consagración dice dice Nuestra Señora en este libro de la Santa Misa que está narrando para se lo dice a ella para que nos lo dé a conocer a nosotros dice porque ella empieza a dar cuenta que que empieza a ver en visión fíjense que ahorita no recuerdo si fue en visión si es una visión que se le presenta a ella una cosa es una visión y otra cosa es este como se le llama cuando una persona está en dos lugares a la vez a ver si me acuerdo bilocación perdón bilocación cuando es bilocación la persona puede estar en dos lugares a la vez si y cuando es visión pues es algo que solo ella esa persona Dios le permite ver bueno entonces ella empieza a ver en visión dice una multitud de personas que iban vestidas con la misma túnica pero en colores pastel rosa verde celeste lila amarillo en fin de distintos colores y muy suaves y narra dice nuestra señora la santísima virgen que es la que está haciendo esta narración dice son todos los santos y bienaventurados del cielo entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios fíjense que bendición en todas las santas misas están los que bueno sabemos que han tenido una vida en Dios que han recibido la palabra de Dios la han aceptado la han encarnado y si han muerto ya están en el cielo y están presentes en todas las santas misas y luego dice sigue diciendo la santísima virgen entonces recién la vi allá ahora ya lo está comentando catalina justamente a la derecha del señor arzobispo un paso detrás del celebrante estaba un poco suspendida del suelo arrodillada sobre unas telas muy finas transparentes pero a la vez luminosas me hablaba desde allá cuando cuando ella empieza a oír la voz de la santísima virgen no la está viendo está escuchando su voz pero en este momento ya la ve que está a un lado del sacerdote y la santísima virgen bueno estoy haciendo narraciones cortas lo más importante es que mis hermanos puedan ver este libro de la santa misa completo este testimonio y la virgen le dice cuando ella ya la está viendo no solo la escucha la está viendo físicamente que está a un lado hincada arrodillada a un lado del sacerdote ella está presente en todas las santas misas dice te llama la atención verme un poco más atrás del monseñor verdad sigue diciendo la virgen así debe de ser con todo lo que me ama mi hijo no me ha dado la dignidad que da un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente como lo hacen las manos sacerdotales por ello siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo que me obliga a arrodillarme aquí y eso es lo que nos estamos perdiendo mis hermanos la misma santísima virgen arrodillada a un lado del altar a un lado del sacerdote reconociendo esa presencia real de nuestro señor y ese poder que le se ha otorgado al sacerdote para atraer a nuestro señor a través de sus manos consagradas no cuánto desperdicio cuántas bendiciones que nos perdemos y bueno yo les decía esa tristeza que me dio el el que en esa sala en esa sala únicamente éramos tres personas y los demás mis hermanos no pues están yendo a ver otras películas están en muchas ocupaciones terrenales verdad y no solo eso sino que ese día me tocó dos experiencias en ese sentido porque en la tarde al asistir a la santa misa al llegar al templo al que por lo general acudo y es un es un lugar grande es una parroquia grande y grande fue mi sorpresa también al ver el templo casi lleno completamente y dije yo ay yo me acuerdo que dije bendito sea Dios cuánta gente y ya cuando fui me senté me di cuenta que había dos urnas de personas que habían fallecido si dije ah ya entiendo si y que seguramente o eran personas y que en paz descansen este muy queridas muy amadas o muy reconocidas muy famosas que se yo si y conforme fue transcurriendo la santa misa la otra tristeza que me tocó vivir fue que y no les exagero el 90% de los que ahí estábamos en esta santa misa no sabían cuándo levantarse cuándo hincarse cuándo hacer qué porque son personas que únicamente van a la santa misa en en compromisos o en eventos sociales mis hermanos si yo había quedado un poco retirada del lugar donde se forma uno para recibir la eucaristía entonces cuando ya va bajando el sacerdote para darnos la comunión pues yo prácticamente atravesé casi todo el lugar pero nadie se levantaba a recibir la comunión si y bueno después poco a poco algunos se empezaron a levantar pero esa es nuestra realidad o sea cuántas personas únicamente van a la santa misa por compromisos sociales si y bueno pues me tocó vivir esas dos tristezas si que en ese momento precisamente cuando se está viviendo la santa misa y que estamos realmente en el lugar mismo y es precisamente donde la santísima virgen sigue diciendo en la santa misa pues cuando ella se queda asombrada que la virgen está a un lado del sacerdote dice sigue diciendo la santísima virgen refiriéndose a ese momento donde ella está hincada dice ya lo ves aquí estoy todo el tiempo la gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones y está bien por todas las gracias que ya se reciben pero en ninguna aparición pongamos atención esto es importantísimo pero en ninguna aparición en ninguna parte estoy más tiempo presente que en la santa misa al pie del altar donde se celebra la eucaristía siempre me van a encontrar al pie del sagrario permanezco yo con los ángeles porque estoy siempre con él y añade más tarde este y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones en muchos programas pero lo que esperamos es que mis hermanos pues ustedes se abran a seguir compartiendo estas bendiciones la última bendición que podemos recibir y la estamos desperdiciando si y sigue diciendo la santísima virgen este es el milagro de los milagros te lo he repetido para el señor no existe ni tiempo ni distancia en el momento de la consagración toda la asamblea es trasladada al pie del calvario en el instante de la crucifixión de Jesús libro la santa misa todos los que estamos mis hermanos ahí en ese lugar santo somos en las cosas de Dios el tiempo no cuenta el tiempo se suspende se detiene y somos trasladados al lugar mismo donde él está muriendo y ofreciendo su sangre por cada uno de nosotros ¿no? se acuerdan que este cuando él estaba siendo crucificado y estaba derramando su sangre que le iban a quebrar los pies y estas son de las partes importantes que se va narrando en esta película el beso de Dios y se dice precisamente en en el libro de éxodo 12 46 46 el que el cordero pascual del éxodo no se le debía quebrar ningún hueso esto estaba profetizado la santa misa desde el antiguo testamento es impactante les digo sabemos entre otras cosas porque nos van llevando de la mano tanto en el libro de la santa misa tanto en este en esta película del beso de Dios tanto en esa entrevista en la que el padre Gerardo Sandoval nos narra el significado de esa alianza de sangre de nuestro señor con nosotros sabemos y hay gente que lo ignora que por ejemplo previo a esta pascua porque venía la pascua y el significado de la pascua es importantísimo ahorita iremos a él pero sabemos que esta última cena fue celebrada en un segundo nivel en un segundo piso y mi esposo y yo tuvimos la bendición de estar en ese lugar y en uno de los pilares mis hermanos está tallado como en piedra un pelícano ustedes conocen los pelícanos y el pelícano está así con las alas hacia los lados y abierto completamente de aquí del centro eso lo hicieron las primeras comunidades cristianas porque como eran tan perseguidas a los primeros cristianos sufrieron una persecución terrible mataron a muchos fueron almas víctimas muchos pero para poder que no se perdiera de vista cuál había sido ese santo lugar donde se llevó a cabo esa santa cena donde el Señor declara ese momento de que vamos a recibir su cuerpo y su sangre es que a veces se nos olvida que la palabra de Dios se cumple y la palabra no depende de que tú creas o no creas la palabra se cumple se ha cumplido y se sigue cumpliendo cuando en el Génesis la palabra de Dios digo hágase la luz la luz se hizo mis hermanos y cuando esa cena nuestro Señor dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes esa es la verdad es su cuerpo y sigue siendo su cuerpo y nos sigue dando su cuerpo y nos sigue compartiendo de su sangre bueno pues ese pelicano lo pusieron como le decía como sino para que no se confundieran en eso las persecuciones y que mataban a los que eran testigos habían sido testigos de esa última cena en ese lugar pusieron y tallaron ese pelicano porque es el único animal que existe que cuando se da cuenta que no puede y no tiene manera de alimentar a sus crías se abre el pecho para que ellas se alimenten de su cuerpo y el pelicano muere ofreciendo su vida por sus crías para que ellas vivan y eso hizo nuestro señor murió en lo personal por cada uno de nosotros si para que nosotros tengamos vida eterna mis hermanos si y lo dice muy claro en el evangelio de san juan precisamente este libro la santa misa con ese inicia con ese texto bíblico del evangelio de san juan si cuando nuestro señor dice mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que vive me envió y yo vivo por él así quien me come a mí tendrá de mí la vida el que coma este pan vivirá para siempre el evangelio de san juan 658 pues eso aún hoy si tú tienes la oportunidad de ir a ese lugar donde se le celebró esa última cena te vas a encontrar en ese santo lugar con ese peliqueno si que es el el signo que queda de esa de ese momento de esa santa última cena donde el señor declara que se va a quedar con nosotros si y bueno entre otras cosas les decía yo que había una monjita me estoy ahora si ya casi adelantando también hay una monjita que participa en este en esta película de el beso de Dios e interviene en varios comentarios y cuando cuando lo lo estaba escuchando porque en lo que la veía la imagen en lo que anotaba el texto bíblico por eso les digo la tengo que volver a ver primero Dios pues no siempre captaba quién eran los personajes que estaban haciendo las narraciones y llega un momento al final me estoy anticipando y se lo voy a compartir porque lo que voy a compartir lo voy a hacer con mis palabras si ahí si que me fue imposible escribir todo lo que ella narra como como testimonio pero bueno la idea la tengo lo importante es que vayan a ver la película si entonces resulta que el nombre de ella es Briege Maquena es una monja que ella narra que estando en la Santa Misa de repente se le acerca un niño como de seis años y le dice a ella vuelvo a decirles me van a disculpar lo estoy diciendo con mis palabras cuando tú vayas a ver la película este vas a a darte cuenta de cuáles eran las exactas si el niño le dice palabras más o menos señora oiga dice mi mi abuelita que si por favor puede usted hacer oración por mí porque estoy enfermo y tengo cáncer le dice el niño de seis años a la monja Maquena y entonces ella le responde y le dice mira le dice ella en unos momentos ahí sobre el altar va a estar va a estar nuestro Señor Jesucristo va a estar Jesús habla con él y dile lo que me acabas de decir a mí y bueno pues el niño ya se va con su abuelita y cuando llega el momento de la consagración pues mira que el niño empieza a meterse entre la gente yo no sé si dijo con permiso con permiso con permiso pero llega hasta el altar se para a un lado del sacerdote y le dice palabras más o menos cuando el sacerdote tiene a nuestro Señor levantado si la hostia consagrada levantada así en lo alto y cuando está a punto de bajarla el niño que se paró un lado del sacerdote que lo jala un poquito de acá le dice algo así como detente o alto una de las dos palabras que no recuerdo cuál fue la crisó y el sacerdote se queda así asombrado primero de tener a un niño a un lado en el altar segundo de que el niño le está diciendo detente no lo bajes y el niño empieza a hablar con nuestro Señor y palabras más o menos le dice ella me dijo que hablara contigo que tú estás vivo y yo te quiero decir que yo tengo una enfermedad y que te quiero pedir que me sanes si que tú eres real vuelve a lo mismo estoy usando mis palabras habló con Jesús presente en la Eucaristía mis hermanos todo esto nos lo está narrando la monja Maquena y bueno pues ya bajan al niño pasados algunos días porque para esto a este niño ya nos cuenta ya la historia a los dos años le declaran una enfermedad de un cáncer en uno de sus riñones le sacan el riñón el niño sigue viviendo cuatro años más con un solo riñón y de repente pues le resulta cáncer en el otro riñón y es cuando pasa esto ya los doctores no habían que hacer porque pues ya con el otro riñón pues que van a hacer con él y lo llevan días después a practicarle otros estudios para ver bueno pues que es lo que van a hacer yo sorpresa el niño tiene riñón nuevo mis hermanos el niño tiene riñón nuevo y recordaba y me venía a la mente también este este hermoso testimonio cuando por lo general tenemos la costumbre de estar en la santa misa y cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada tendemos en señal de respeto eso sí agachar la mirada ¿sí? pero que se le he revelado a Catalina Rivas por el mismo señor no perdón es la santísima virgen la que se lo revela dice en el momento de la consagración por instinto dice ella quise bajar la cabeza y dijo nuestra señora la santísima virgen no agaches la mirada levanta la vista contémplalo cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima señor yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por aquellos que no creen no adoran no esperan y no te aman perdón y misericordia ahora dile cuánto lo amas rinde tu homenaje al rey de reyes mis hermanos en la santa misa primero lo miramos y él nos mira qué bendición y luego lo recibimos ¿sí? esta precisamente esta monja Maquena dentro de lo que nos comparte nos dijo que mientras veía la película El beso de Dios pensaba en las palabras de San Francisco de Asís que son las siguientes algo que dijo San Francisco de Asís el hombre hay que recordar lo siguiente San Francisco de Asís era monje no era sacerdote él no se declaraba digno de ser sacerdote fíjense nada más que cosas y el señor le regala los estigmas a San Francisco de Asís ¿sí? dice el hombre dijo San Francisco de Asís el hombre debería temblar el mundo debería vibrar el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote que palabras de San Francisco de Asís la voy a volver a repetir era lo que él sentía el hombre debería temblar el mundo debería vibrar el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el hijo de Dios aparece sobre el altar de las manos del sacerdote ¿sí? y bueno pues como le decía este se narra este testimonio de este niño y aparece el niño un hermoso niño de seis años al final le hacen las tomas a él ¿sí? y bueno como le decía es tan importante ¿sí? el compartir porque las personas que a veces han han padecido alguna crisis algún sufrimiento alguna prueba ¿sí? este hay ocasiones en que en que estas crisis que vivimos hay veces que el Señor las permite porque a través de ellas el Señor nos está gritando arrepiéntete ¿sí? arrepiéntete ahora que es tiempo ahora que tienes vida ¿sí? y la única forma que a mí se me ocurre el poder entender a este Cristo que llora a través de imágenes que llora la Santísima Virgen que derraman lágrimas que derraman sangre lágrimas de sangre ¿sí? es el 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 pensar en algún ser querido al que amemos muchísimo y creo que la mejor representación son los hijos y saber que se les están mandando todo tipo de medios de salvación que estos medios de salvación vienen siendo como para este como como salvavidas que se les envían para que se agarren y puedan ser salvados pero ellos prefieren seguir navegando en el mar de su ignorancia ¿sí? y pues no podemos también cerrar los ojos e ignorar esa bendición ¿sí? que el Señor nos da a través de revelaciones a una santa faustina ¿no? y no es fácil porque el ignorante se envuelve en su ignorancia me encontré con este texto bíblico que bueno que ha sacudido mi corazón sí dice así en el libro de Isaías 66 1 lo que expresa Dios mismo Dios Padre lo que nos expresa Dios Padre dice así se expresa Yahvé el cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies ¿qué casa podrían ustedes edificarme o en qué parte fijarían mi lugar de reposo? todo esto lo ha hecho mi mano y todo esto es mío dice Yahvé pero en quien fijo realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido que se estremece por mi palabra que es lo que decía San Francisco de Asís deberíamos estremecernos cuando el sacerdote en la persona de Cristo dice aquí está Jesús y que viene a nosotros luego en el mismo libro de Isaías dice también en el 66 pues yo llamé y nadie contestó hablé y nadie se dignó escucharme han hecho lo que yo considero como malo y han elegido lo que no me gusta qué tristeza mis hermanos sí y una de las partes también que me que me han impactado sí es cuando la misma palabra de Dios a través del libro de de toronomios no porque pues todos los medios de salvación están aquí en nuestras manos no nada más que bueno pues como les decía hace rato seguimos prefiriendo navegar en el mar de la ignorancia sí y seguimos creyendo que al morir voy a descansar lo que dice en la palabra de Dios en este libro de toronomios 8 2 dice lo siguiente no olvides a Dios cuando lo tengas todo esto es muy importante hay quienes reclaman sí el por qué hay así lo dicen por qué le va bien a los malos no porque ellos son más probados en sus bienes sí y no logran comprender que el Señor los ha hecho administradores dice no olvides a Dios cuando lo tengas todo cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy los ordeno para que puedan vivir y ser numerosos y conquistar la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres y cuando se presentan esas crisis también que nos es difícil de comprender por ejemplo estoy haciendo un poquito de memoria sí sabemos que si bien el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud sí de más de cerca de 438 años de ser esclavos pues más tardaron en ser sacados que empezar a quejarse sí y cuando nosotros nos quejamos y no vamos a la verdad mis hermanos sí cuando nuestra vida es una continua queja y no queremos comprender como le decía hace rato que hay crisis que el señor permite pues para conocer nuestras reacciones y aquí lo dice muy claro en esta lectura de Deuteronomio 8 dice este pueblo de Dios que durante 40 años anduvo en el desierto porque se la pasaba quejándose el señor los alimentaba con con este el alimento les caía creo que eran codornices que les caían del cielo sí y algo muy importante porque las codornices que no se comían en ese momento no las podían guardar para otro día porque para otro día ya estaban echadas a perder por eso la importancia de que cada día lo vivamos agarrados de la mano del señor no pensamos que ya la hicimos y entonces el entender que no solo de pan vive el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios o sea que lo más importante es la palabra y a ellos les dice a todos estos que que se la pasaban quejando dice les dice la palabra de Dios acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años mis hermanos cuando ese espacio sigue siendo el mismo y ellos lo podían haber recorrido en menos de un mes pasaron 40 años a lo mejor hasta cuando mucho dos meses pero pasaron 40 años recorriéndole y dándole la vuelta al mismo pedacito que no podían salir porque se la pasaban quejándose si y añade la palabra de Dios te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón si ibas o no a guardar sus mandamientos te hizo pasar necesidad te hizo pasar hambre y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido para mostrarte que no solo de pan vive el hombre sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre todo mis hermanos lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre y la palabra se ha cumplido la palabra se sigue cumpliendo y la palabra se cumplirá ¿sí? entonces ¿qué esperamos para compartirla? para hacerle fe ver a los que siguen navegando desgraciadamente en el mar de la ignorancia y del pecado dándole vueltas al mismo lugarcito hay que compartir mis hermanos ¿sí? si Dios lo permite nos volveríamos a encontrar la próxima semana dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén mi Señor que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche y una recomendación que me encontré y me gustó muchísimo ya para despedirnos porque es bueno lo que logremos leer hay que subrayarlo hay que anotarlo se me pasó a notar quien lo dijo pero tiene que haber sido algún santo porque por lo general de ellos tomo notas ¿no? dice el silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas mis hermanos lo vuelvo a decir el silencio y la sonrisa son dos armas armas muy poderosas la sonrisa resuelve algunos problemas y el silencio los evita esto me traía a la memoria cuando en el Salmo 51 dice el Rey David ponos Señor una guardia en mi boca buenas noches mis hermanos salmo 51